hola hola chicas que tal como están yo soy sarah y bienvenidas a sarah unboxing y más muchas gracias por darle clic a este vídeo el día de hoy me llegó mi cajita de bell cup chicas que es las son las marcas 6 son ese que le ve el y pues bueno te invito a que le des like a este vídeo te suscribas para que no te pierdas los unboxings que estoy subiendo en cada campaña mostrándote lo que mis clientes me piden y pues bueno chicas este en esta ocasión estoy este como que sorprendida porque mi pedido fue pedido pues un poquito arriba del mínimo fueron como unos dos mil pesos y es primera vez chicas que me llega así esta cajita es algo chica pues me imagino que este pues no sé quizás el producto es son productos pequeños y pues este me encargaron un bolso pero pues bueno igual es bien diferente chicas esta cinta de precaución no sé si le alcanzan a ver ahí viene muy diferente pero pues bueno este ahora sí sin más que decir comencemos bueno chicas ya abrí la cajita y así es como se mira así es como se ve esta cajita este el bolso que me estuvieron pidiendo que es el que ustedes pues ven aquí chicas se los voy a mostrar mostrándonos en un shorts un vídeo cortito para mostrárselos de una mejor manera para por eso les invito a que se suscriban para que no se pierdan ninguno de estos vídeos de bell corp y bueno chicas me estuve encargando de liquidación que es lo primero que veo chicas y me emociona demasiado que es esta prince es una colonia en spray de saison y pues chicas este esta fragancia estaba en liquidación en méxico pero en la verdad es que ese perfume nunca nunca ha salido en el catálogo que yo sepa solamente ha salido en otros países como chile perú no sé si república dominicana y bueno chicas este yo estuve aprovechando solamente me pedí una unidad pues para yo conocerla y pues sí sí me llegó chicas y es esta que se ve por aquí está súper súper bonita y pues bueno ya lo estaré abriendo con ustedes en abriendo perfumitos primeras impresiones me estuve pidiendo bueno unas muestritas chicas pero ésta no ésta me llegó es el nuevo perfumito de 12 inspiré que es este nuevo perfumito que se ve aquí y dice que tiene notas de pachulia vainilla y frescas y frías notas de carcadomo y pues bueno ya lo estaremos probando para ver qué tal y pues también estarlo promocionando ese nuevo lanzamiento de éxica chicas me estuvieron pidiendo igual este un set que venía en el catálogo que es de la jeer link mi cliente este quería la jeer link pero pues ya sabemos que aquí en méxico esa fragancia está descatalogada y pues ya no sale chicas ni siquiera en liquidación entonces yo les estuve recomendando esta fragancia que es deliciosa tiene notas de uva y bouquet de flores y pues venía no ser como les digo venía me parece que con un delineador si no me equivoco pero pues bueno ya les daremos adelante porque pues la verdad es que no veo el delineador y pues bueno chicas este bueno es esta fragancia también venía con su bolsita y pues ya lo estaremos viendo a ver si nos llegó porque en mi aplicación decía que no que no que estaba agotada bueno chicas qué más me estuvieron encargando el primer el primer de estudio look de la línea de seis un que la verdad tengo muchas ganas de este primer y al de éxica al nuevo y al antiguo o la nueva versión y me las estuvieron encargando y venía de regalo un corrector chicas que realmente no lo veo así que no lo veo chicas no 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 veo el corrector que venía gratis tengo que estar checando mi captura y muy aparte me estuvieron pidiendo el fijador la misma cliente chicas quiere probar toda la línea de estudio look y pues me estuvo pidiendo el este fijador de maquillaje de estudio look que la verdad es que tiene muy buenas recomendaciones y también lo primero que me encargaron en esta campaña número 8 pues no campaña número 7 es este este tratamiento es un aceitito para el cabello y tiene múltiples beneficios y este fue lo primero que me encararon y pues qué bueno que si llevo chicas la verdad chicas que estoy viendo que hay no me faltan cosas me faltan cosas porque entonces si ustedes recuerdan que había una promoción de 22 labiales estudio look y te venía de regalo la agüita micelar de skin fit de saison y no pues no están chicas no llegaron aquí está esta bolsita de éxica que yo me lo estuve pidiendo de liquidación para tenerlo para pues para promocionar con algún perfumito o algún set y pues bueno si está muy bonita se ve de muy buena calidad y pues bueno eso sí me estuvo llegando igual me estuve yo pidiendo una bolsita de de level chicas esta es más chiquitita que la de éxica así es como se miran si es más chiquitita y se puede ver me estuvieron pidiendo varios labiales chicas y yo nada más veo aquí cuatro labiales y me parece que eran seis labiales chicas de veras que coraje porque pues voy a quedar mal con mis clientes y nunca me había pasado la verdad es que nunca me había pasado chicas me lo estuvieron pidiendo bueno los tonos que llegaron en el tono will rose que es este de aquí es el tono will rose el siguiente tono es el tono blossom nude y en la compra de los 2 por 180 te llegaba gratis el agua micelar que no me llegó también me estuvieron pidiendo el tono terracota y por último es el tono pink nude este de acá y pues bueno chicas estuvieron llegando estos cuatro labiales pero pues ya les digo que eran seis y pues de mi también me estuvieron llegando estos mostradores chicas en hojita de las nuevas fragancias de my moment de syson y pues bueno así es como me mandaron en esta ocasión con estas mostritas son como hojitas perfumadas como las del catálogo aquí tienen ese que se desprende ya lo estaremos viendo y en liquidación chicas había de oferta unos unos este delineadores ay si chicas miren aquí está el corrector el corrector que me venía de regalo es este me parece si porque dice estudio look corrector así que si bueno eso si me llegó que bueno les decía que estaban de oferta unos delineadores que yo hice publicidad en mi facebook y pues bueno dos clientes animaron a pedir este delineador de esica que tiene como un difuminador no se si se alcanza a ver allá chicas tiene como un difuminador por aquí entonces voy a intentar dejar la imagen y de la publicidad que yo hice venían en muy buen precio y pues yo los di también en oferta para mis clientes y estos me los pidieron en el tono turquesa estos dos en el tono turquesa y este también me estuvieron pidiendo en el tono azul mediterráneo pero este no tiene difuminador este es de esica pro y así es como viene yo también estuve tentada chicas a pedirme pero pues no al final mejor lo eliminé porque ya no quiero estar pidiendo y quiero mejor ver ganancia aquí ya por último veo los catálogos de campaña número 9 esta es la presentación del de syson esta es la presentación del de esica y hoy tenemos el de bell aquí está miren chicas la nueva el nuevo lanzamiento de esta concentré hidratante en gel tiene super super bonita y pues va a venir en 550 pesos chicas y le regalo un labial infinite absolute en el tono rouge pétalo y pues bueno este también me estuvo llegando el flyer de liquidación que también se los voy a estar subiendo por aparte chicas me estuvo llegando el próximo premio de constancia por meter un pedido de campaña 7 y 8 ya tendremos como la mitad yo ya llegué a los puntos pero me falta meter el pedido de campaña número 8 y pues está este pack ganador que es un dual cejas medium brow de syson la cosmetiquera de edición limitada de level que está super bonita a mi me encanta el perfumito de calos sport de esica y la limpiadora oxigen supreme y el labial color fix o puedes escoger también este juego de sartenes que yo me voy a estar yendo por el juego de sartenes chicas pero sinceramente el pack si me llama la atención por la cosmetiquera por el dual de cejas medio brow y por la limpiadora pero pues bueno vamos a estar escogiendo en esta ocasión los sartenes porque ya tengo pues igual varios productos este en stock que son premios que yo me he ganado no son gratis totalmente porque es producto de mi esfuerzo y pues estoy intentando venderlos pero pues si sale un poquito un poquito en salir al menos para mi y entonces este quiero irme por los sartenes a ver si puedo vender unos dos o vender uno y pues así tener una ganancia viene este que dice que es un regalo por pedido extraordinario por meter un pedido de campaña 8 y 9 dice aquí porque queremos que ganes más pasa tu pedido en campaña 8 recibe con tu pedido de campaña 9 uno de esos increíbles premios exclusivos para ti y pues viene super bien porque son como este bolsitos algunas cosmetiqueras aquí para organizar aquí viene este para la selfie vienen cosas bonitas vienen aretes relojes varias cositas igual cepillitos de skin care pues vamos a ver que nos toca y ojalá que yo pueda meter pedido en campaña 8 y 9 para ganarme igual ese premio y ya por último chicas ya he puesto la factura y pues bueno vamos a estar viendo que es lo que me están diciendo chicas porque la verdad es que es algo decepcionante igual me pedí una bolsita de Saison porque estaba muy buen precio en la liquidación y no me llegó chicas no me llegó entonces bueno yo les voy a estar leyendo aquí que es lo que me dice bueno acá dice que están los labiales que yo pedí los otros labiales que me había yo pedido chicas simplemente me los borraron por lo que estoy viendo me los borraron no me dicen ni agotado ni nada simplemente lo borró lo borró la app o la empresa y a ver aquí dice que está botado el chirling el rolón si chicas venía el rolón con la fragancia y no llegó no llegó eso es lo que venía con este perfumito y venía en la bolsa y no llegó chicas bueno yo tengo una bolsa de Saison pues se lo voy a estar entregando a mi cliente y pues vamos a ver que puedo hacer que precio darle o que agregarle para que pues ella esté contenta y bueno la aguita micelar que yo les digo que venía de regalo en la compra de los dos labiales aquí simplemente me dice que está agotado así que pues voy a tener que llamar a Belcor para ver qué solución me van a dar y pedirles que por favor me los manden en la próxima campaña y pues bueno eso es lo único que dice que pues que está agotado chicas bueno vamos a ver qué nos dicen mis clientes a una de plano no llegaron dos labiales pues vamos a ver qué pasa pues bueno chicas eso sería todo por mi unboxing de campaña número 7 de Saison S.K.L.B. yo soy Saraí no olvides regalarme un super super like suscribirte y comentar y suscríbete para que no te pierdas la reseñita de la mochila Simón que me estuvo llegando en esta ocasión y también unas primeras impresiones del perfumito Prince y pues eso sería todo de mi parte nos vemos en un próximo video adiós m mí sí 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 ¡Gracias!